Bueno, vamos a ver entonces cómo se hace el desarrollo de varias figuras. Tenemos que el desarrollo no es más que coger. Por ejemplo, si tenemos una pirámide, imaginamos que la pirámide, por ejemplo, sea truncada, no tiene por qué tener forma rectangular. Hay un teorema de geometría que dice que si yo porto una pirámide por un plano paralelo a la base, esta figura es semejante a la de la base, que quiere decir que tiene igual forma, aunque distinto tamaño, son proporcionadas. Bueno, pues hacer el desarrollo de esta figura no es más que coger, hacer el giro de las caras, o sea, tiramos esta cara, de manera que entonces la cara nos vendrá para ver aquí. Hacemos este otro giro y vendrá para ver aquí. Hacer el giro de aquella cara y lo mismo con esta. Una vez que giro esas caras, pues también puedo girar de esa forma rectangular y ponerlo de forma que al desplegarlo, si ahora quito la pirámide, tengo esto y lo doblo por estas, las dobleces se suelen poner así, depende de la normativa. Entonces, si lo doblo, puedo construirlo. Que pasa, yo no puedo coger este rectángulo, que es este, aquí desplazado, y por ejemplo, colocarlo aquí, porque no podría construir la figura. Entonces, lo que sí hay que tener mucho cuidado, dónde ponemos las caras para poder desplegarlas. Vale, es una cosa de lo más elemental. Por ejemplo, si yo hago un cubo, pues el cubo está formado, por ejemplo, por una cara, dos caras, tres caras y cuatro caras. Bueno, y de repente, ¿dónde pongo las caras superiores? Pues la puedo poner aquí, por ejemplo, y la puedo poner aquí. Ahora, lo que no puedo hacer, por ejemplo, es poner esta cara aquí arriba, así. Porque así no hay forma posible de recortar esto y construir un cubo. Pero lo primero que hay que entender es dónde tengo que colocar las caras. Una vez que lo despliego, para hacer el desarrollo. Y ahora, lo que habrá que saber es cómo abatir estas caras, de manera que ésta obtenga aquí la verdadera forma de la cara. Bueno, entonces vamos a ver eso. En el caso del prisma es elemental. En otras figuras ya se complica un poco más. Y en las superficies curvas, pues todavía un poquito más. Y hay que saber, pues el desarrollo, rectificación del prisma. Entonces, el paso del prisma. Tenemos, por ejemplo, un prisma en diérrico, ¿no? Entonces, con una orientación cualquiera que tengamos, por ejemplo, ésta. Vamos a ponerlo así. Este prisma lo proyectamos aquí en el sistema diérrico. Y tenemos aquí, entonces, éstas aristas. A ver, que esto apenas me está dibujando. Tenemos aquí la línea de tierra. Tenemos aquí la parte superior del prisma. Éstas tres aristas. Y ésta que se proyecta. Y es continua porque no se ve. Y luego tenemos aquí abajo la previsión implanta de la figura. Que es casi, supongo, como ya decís, el ejemplo que casi todos habéis cogido, ¿no? Entonces, si yo despliego estas caras, pues lógicamente esta altura, al traerla aquí y al baterla, pues me quedará exactamente con la misma dimensión. Entonces, también hay que decir que este punto, que por restante a esta altura, al hacer el giro caerá una perpendicular, ¿no? O sea que ya tengo aquí una cara desplegada, ¿vale? Lo mismo con la cara de allá, otra cara desplegada. O sea que lo único que habrá que hacer es ir colocando las caras una al lado de otra. Si nos fijamos aquí, al lado de esta cara, hay dos anchas. Y luego aquí arriba, pues habría una estrecha con la misma medida. O sea que puedo hacer centro aquí y hacer un giro hasta que me corte y tengo aquí, entonces, esta figura. O sea que mediante este giro obtengo aquí este punto, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que esto es igual que esto. O sea que si despliego esto, la altura de esto, pues tendrá que ser igual que esto y será igual que esto. O sea que esta altura será realmente igual que este del radio, ¿vale? Bueno, pues es lo único que entender. Pues tenemos esta otra cara que desplegaré, por ejemplo, aquí. Podría hacerlo. Si no quiero ponerla aquí, quiero pegarla aquí, pues no hay problema. La pongo aquí, también lo podría hacer. Y quito esto, ¿no? Ya que esto también lo puedo doblar así, ¿no? Pues eso ya... Pero bueno, normalmente se entiende más abriéndolo en todas las direcciones, más que este tipo de cosas, ¿no? Pues yo lo haría, por ejemplo, así. Y tenemos esta en la base y la tapa, pues será igual a la base. O sea que habrá que colocar la tapa. O bien la colocamos aquí, o aquí, o aquí, o aquí. Ya que aquí sale fuera de vídeo, pues lo colocamos ahí arriba. Entonces, es un rectángulo igual que este, lo ponemos aquí arriba, ¿no? Con lo cual ya está todo construido. O sea, puedo girar estas dos caras, girar estas dos. Y luego esta de aquí también la giro. La giro a 90 grados y estos otros 90. Con lo cual ya tengo todo el prisma construido, ¿no? O sea que hacer el prisma es lo más elementado. Lo único que hay es que coger las caras en verdadera forma versus dimensión. La verdadera dimensión en alzado es esta, que es en realidad esta medida, es esta, ¿no? Y luego tenemos esta dimensión que corresponde a esta. Esta, aquí, esta en verdadera medida. Aquí no, porque está proyectado únicamente. Y es la que debemos colocar aquí en la base, también aquí, ¿no? Y este rectángulo que es igual que este. O sea que si este es el rectángulo de abajo, este es el de arriba. O sea, el de abajo y el de arriba, ¿no? Y estas son las caras laterales, estas dos. Y estas dos son estas dos de aquí. Se acabó el rectángulo. Si ahora, por ejemplo, a esta figura le quiero sumar una pirámide, imaginemos que la caja, pues, tiene esta forma, ¿no? Vamos a hacer aquí. Haríamos las diagonales. Este es el punto medio. Subo por aquí una vertical. Y interpreto que esto es una pirámide, ¿no? Y por ahí vemos esto. Y lo voy a cortar por aquí. O sea que es una pirámide truncada que le hemos añadido esto. Bueno, pues, se trata de hacer el desarrollo de eso. Ya tiene más interés, ¿no? Lo demás era de lo más tonto, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo hacer esto? En planta ya sé que si proyecto este punto, como la pirámide tiene el vértice aquí, esta sería la diagonal. Al proyectar este punto cae aquí. Eso quiere decir que la pirámide tiene esto más ancho y esto más estrecho. Lo digo porque son rectángulos que se llaman homotéticos. O sea, que tienen los puntos perfectamente alineados. Entonces, ¿qué pasa con un rectángulo homotético? ¿Qué pasa esto? O sea, que en realidad estas dimensiones varían. La relación esta y esta, como vemos, no tiene nada que ver. Por eso esto sale más ancho, más delgado y esto más ancho. Y los rectángulos son iguales de forma, aunque tengan distinto tamaño. Pero el marco este, por así decirlo, varía. Varía. No es realmente del mismo grosor. Porque si yo cojo este rectángulo, por ejemplo, un problema de geometría muy elemental, y si de repente hago la homotecia, sé que no va a quedar del mismo tamaño. Imaginemos que hago aquí una medida siempre igual. Y aquí igual. Lo que se llama una equidistancia. Bueno, pues este rectángulo, que tiene aquí medidas iguales, realmente no son rectángulos iguales. Nada tiene que ver el de fuera con el de dentro, ¿no? O sea, no son homotéticos. En este caso sí que son homotéticos, ¿y cómo lo sabemos? Porque el centro de la pirámide, que desde arriba es este punto, está alineado vértice con vértice. Con lo cual sabemos que son homotéticos, y por lo tanto sabemos que en ese caso sí que son iguales. En este caso no lo son. Bueno, pues es una cosa ya que conviene saber para dibujarlo bien, aunque bueno, si proyectamos los puntos también podemos tener aquí esto sin problema. Bueno, por último, resulta que la altura, y la voy a colocar aquí en rojo, la altura de esto es esto. Lo puedo colocar aquí, lo puedo colocar aquí, hacer esta vista, o directamente lo voy a colocar aquí, así. ¿Qué quiere decir? Que si cojo esa altura puedo abatir, ¿no? Puedo abatir ese triángulo, ¿no? Entonces lo mejor sería hacerlo aparte, no va a ser que nos viemos, ¿no? Entonces voy a hacer esa pirámide aparte, el abatimiento de esa pirámide, y luego la incorporamos aquí, ¿no? Fijaros que aquí está el desarrollo, entonces no tendría sentido poner el desarrollo mezclado con la figura en 3D, ¿no? La figura en 3D tenemos esto, y una vez que corta aquí, en este punto, en este punto, pues tendríamos que hacer esta línea allá, ¿no? Entonces vamos a ver la pirámide aparte, y luego esos trozos se los pegamos aquí, o sea que quedará aquí un trozo, aquí otro, aquí otro, y luego aquí pues tendremos que separarle esto, ¿no? ¿Vale? Y por tanto esto quedará más pequeño, más arriba, o sea que esto ya no va a valer, ¿no? Entonces vamos a ver la pirámide aparte. Entonces, cogemos la medida de la pirámide, ya la ponemos aquí, es más fácil ponerla en esta proyección, es mucho más sencillo, esta medida la colocamos aquí, y ahora cogemos la altura real, que nos lo da esto, entonces tenemos aquí ya el alzado, proyectamos, cogemos la altura real, y cogemos también esta dimensión, esta dimensión, de manera que tenemos aquí ya la pirámide S en esta vista. Bueno, aquí es mucho más fácil de ver, yo digo, para que hagáis desarrollos complejos, lo mejor es coger vistas elementales, como esta, ¿no? Entonces proyecto este punto, sabemos que el vértice está alineando este punto con este, bajo este punto, y cae aquí. O sea que la pirámide viene por aquí, viene por aquí, ahora viene por este punto, y lo que decíamos, esto es más estrecho que esto, Tenemos entonces ya ahí la forma de la pirámide. Bueno, ¿cómo puedo abatir esto y obtener la verdadera forma? Pues hago centro aquí, hacer en otro color, hago centro aquí y hago este giro. Entonces al hacer este giro, este punto viene a caer aquí, bajo por aquí una vertical, y ahora este punto al girarlo va a caer en la perpendicular, o sea que basta con que abatir la perpendicular, hay una perpendicular, con lo cual ya tengo aquí la cara abatida, que es esta. Bueno, pues ese sería el procedimiento. Si lo hago de este lado, pues exactamente igual, o sea, cojo aquí, hago aquí la perpendicular, y esta medida será igual aquí, ¿no? Por lo tanto hago centro aquí, hago un arco, con este centro, y donde me corte este arco, tengo este punto, con lo cual tengo aquí esto, ¿no? Pues aquí ya tengo desarrollada esta cara, tengo esta, estas dos son iguales, este es igual que este, y este es igual que este, ya no necesito más, Bueno, sé que ahora, como aquí solo estoy con el desarrollo, le voy a aplicar esto, y entonces, ya tengo las caras desarrolladas, entonces, se las voy sumando, tengo esta, la coloco aquí, esta la coloco aquí, ya lo veis, que ahora voy a dejar de hacer esto, esta la coloco aquí, y aquí quito esto, y ya lo coloco, y ya lo coloco, y ya lo coloco, por último, el cuadrado, el rectángulo este, que tenía antes aquí, lo debo colocar, como vemos, es un rectángulo menor, es esto, bueno, ahora efectivamente, tengo ya, tiene aquí esta, superficie, esta cara, es una pirámide, esta otra cara, la otra cara, y tengo ahí, la cara superior de la figura, por lo cual, tengo ya, una figura, que es algo que me muestro, en perspectiva, para verlo más claro, bueno, el mercado impone, que este tipo de cosas, un poco más complejas, no se vienen haciendo en cajas, a no ser, que sea una caja, pues eso, que quiera guardar, algo interesante, pero, esto sería muy caro, de construir, hacer todo este cálculo, pero bueno, aquí, lo que interesa, es la complejidad, en estos ejercicios, entonces, prefiero que se hagan cosas, más interesantes, como esta, que se haga el prisma, y nada más, o sea, salía un poco, aparte yo, el tema creativo, bueno, se mira más en la otra asignatura, pero también, más creativo, es aquello que difiere, de lo general, aquello que es original, que aporta valores nuevos, que se utiliza más la imaginación, para la construcción, entonces bueno, si la superficie, es más interesante, más compleja, tiene curvas, bueno, pues más interesante, el otro día ponemos el ejemplo, de que, en vez de tener esto, de tener esto aquí arriba, pues por ejemplo, pues tuviera que un cilindro, o otra forma, por ejemplo, una forma muy fácil de desarrollar, una caja muy original, y muy sencillita, sería esto, por ejemplo, en vez de hacer el prisma, pues al llegar aquí, a las esquinas, ponemos un trozo de cilindro, más que un trozo de cilindro, eso quiere decir, que el nuevo, el nuevo prisma redondeado, viene por aquí, y viene por aquí, bueno, es una figura muy fácil, de desarrollar, porque el desarrollo de esto, esta línea ya desaparecería, y esta línea sí que existiría, el desarrollo de un cilindro, pues sabéis, es el desarrollo, aquí lo que se llama, la rectificación de la circunferencia, y todo el mundo sabe, que la longitud de la circunferencia, es, que a mí me lo diga, 2 pi r, bueno, eso quiere decir, que como esto es un cuarto, de la circunferencia, pues será 2 pi r, y el partido 4, o sea, que lo único que tenemos, es que coger este radio, ¿no?, esto ya desaparece, coger este radio, ponerlo aquí, y ya tenemos el cálculo, de este desarrollo, entonces, si hacemos, si hacemos eso, pues ya podemos, o sea, la base de la figura, sería esto, aquí la forma redondeada, recto y redondeada, redondeada, recto y redondeada, y luego, el desarrollo de todo esto, que estará formado, por la unión, o sea, el perímetro, de estos cuatro segmentos, más, estos cuatro, que entre otros, no necesitamos hacer, el cálculo, ¿por qué? Porque si sumamos los cuatro, ya es la circunferencia, o sea, que directamente, esto va a ser el desarrollo, de la circunferencia, tendremos que sumarle, estos cuatro, o sea, este, más este, más este pequeño, más el pequeño, y luego, aparte de estos cuatro, tenemos la circunferencia completa, que es dos pi e red, o sea, esto, el radio es multiplicado por dos pi, lo que es lo mismo, dos pi e red sería, r por dos es el diámetro, el diámetro por pi, y el diámetro es esto, o sea, el diámetro tres catorce veces, lo sumamos aquí, una vez, dos, tres, catorce, y este es el desarrollo, de esa figura, con lo cual, sería muy sencillo, y sin embargo, la caja es llamativa, lo que pasa, que luego aquí, la parte superior, ya es más compleja, ya que, tendría que ser, un trozo exactamente igual, porque, si ahora, le doy tu válvula, por aquí, estoy con una esfera, y ya me he desarrollado, entonces, la tapa, debería ser algo como estas, podría ser cónica, también, arriba, arriba, o sea, hacer aquí un pono, pero bueno, ya sería muy complicado, porque es un pono adaptado a esto, no, cuando hay que desarrollar una superficie irregular, cónica, por ejemplo, así, entonces, nadie va a hacer cálculo integral, para calcular la cantidad de la cuerpo, entonces, lo que se hace, son coger con el compás, estos pocitos, son sumados, en todo caso, si alguien hace con cálculo integrado, hay una fórmula sencilla, que se puede aplicar, bueno, vamos a ver algún ejemplo, más sencillo, bueno, algún otro ejemplo, para que no sea siempre lo mismo, tenemos el prisma, tenemos la pirámide, pues sería, por ejemplo, el caso del desarrollo de una forma, de una caja que tenga forma de tetraedro en su tapa, y que, por ejemplo, las paredes posean un triángulo, y quien dice un triángulo, cualquier polígono regular, pentágono, hexágono, regular, etc., pues si, por ejemplo, cojo un tetraedro, que traemos, ya sabemos que tiene, las cuatro caras, que son triángulos equiláteros, ¿no? Entonces, para construirlo, pues dibujaremos el triángulo equilátero, lo voy a dibujar aquí, así, cojo aquí, esta medida, hago este arco, y viene a parar aquí, yo lo hago esta medida, hago este arco, y viene a parar aquí, con lo cual, tengo ya aquí, el triángulo equilátero, si hago aquí, la bisectriz, la bisectriz, y la bisectriz, pues ya tengo aquí, exactamente, el triángulo visto desde arriba, equilátero, con las divisiones de las caras, ¿no? Bueno, podría ser una caja que tuviera forma del tetraedro, y, al proyectarla aquí arriba, en el arcado, pues proyecto aquí, por ejemplo, la cara lateral, viene desde aquí hasta aquí, y a partir de aquí, pues por ejemplo, le voy a, voy a calcular la altura del tetraedro, entonces, como sabemos que, el vértice viene por aquí, el vértice del tetraedro, viene por este punto, entonces, hago una línea vertical, y como sabemos, que si tiramos este triángulo, lo va a cortar aquí, y lo descoloco aquí, la dimensión del triángulo, es esta, esta dimensión correspondiente a la altura, la coloco aquí, o sea, cojo esta medida, de aquí a aquí, medida A, cojo A, la coloco aquí, hago centro aquí, y me muevo, y hago este A, o sea, con la distancia, desde este punto hasta este, a volar, o hasta que corte aquí, a la vertical, bueno, pues ya sé que el tetraedro, tiene esa altura, ya que he tirado este triángulo, y tiene aquí, la altura esa, bueno, esta, bueno, por último, como es demasiado puntiagudo, pues cortamos el tetraedro, por la parte superior, y vamos a cortarlo, más o menos, por la mitad, o sea, que la caja, si proyecto este punto, viene a parar aquí, y tenemos otra vez, otro, digamoslo, homotético, de este, que tenemos aquí, con lo cual, ya podría borrar, todo eso, ¿no? Entonces, vamos a hacer el desarrollo, de esta figura, y ya concluimos, se parece un poco al anterior, porque es prisma, más pirámide, pero, es un prisma, Entonces, repetimos aquí, para hacer el desarrollo, tenemos este triángulo, tal cual, es el triángulo de la base, luego tenemos la altura, la colocamos aquí, perpendicularmente, tenemos esta cara, tenemos esta otra, y tenemos por último, esta otra, estos puntos, al tirarlos, caen en una perpendicular, o sea, que estas son siempre perpendiculares, ¿no? Y, si hago centro aquí, esta medida será igual que esta, igual que esta, y así con todo, o sea, ya tengo entonces aquí, los tres rectángulos, y por último, voy a batir esto, pues como hacíamos antes, igual que hice aquí centro, pues ahora lo centro en el mismo lado, y hago aquí esa, este giro, de manera que el punto me viene, para la vertical, una vertical, hago aquí una perpendicular, hago una perpendicular, y ya sé que es el punto batido, que hay aquí, por lo tanto, la forma desarrollada es esta. Bueno, si tengo esa forma desarrollada, la voy pegando aquí, este trozo lo cojo, y lo pego en cada uno de estos fragmentos, y ya tengo el desarrollo de esa figura, ¿no? Por último, este triángulo lo cojo tal cual, y lo pongo donde quiero, si quiero, pues lo pongo ya de este lado, entonces me queda aquí, o lo pongo de este, donde quiera, ¿no? Pues lo voy a poner aquí, y a mi lateral. Bueno, pues esa es la figura ya desarrollada, con todas las caras, tenemos las caras laterales, la base, las caras de pendiente, con inclinación, y luego tenemos la cara superior, que es esta. Y luego ya, las partes que se van a doblar, pues debemos siempre, marcar ahí, las líneas discontinuas. Lo mismo aquí, y, bueno, pues ese sería el desarrollo de prisma, más piramide en tetraero, regular, ¿no? Con lo cual estaría ya, completa, la figura, ¿no? Recordad que siempre debemos buscar, por el abatimiento este, mejor, una forma que esté, proyectada, de manera que nos dé, las verdaderas magnitudes. En este caso, pues tenemos que, esta magnitud, que tenemos aquí, y desde aquí, hasta aquí, pues va a ser la magnitud real, y aquí está, en verdadera medida, pues es la distancia, de aquí a aquí, de forma real, o sea, es esta medida de aquí, y aquí está, estás bien. Aquí está. En este caso,